Hola, hola chicos, bellas chicas y chicos, bienvenidos, hoy les traigo unas compritas de la 99 y del Dollar Tree y de Aliexpress. La razón por la que quería mostrarles es porque quise mostrarles cómo yo es que voy a guardar mis plaquitas, mis stickers en un álbum chicas de fotos. La verdad que no había pensado yo en eso y mirando otras compras de otras chicas miraba que el álbum de ellas estaba en uno así, parecido, entonces yo dije por qué no utilizar un álbum de fotos y vamos a ver cómo queda aquí chicas, les voy a estar mostrando para que ustedes vayan viendo. Así que yo compré dos de estos porque quiero meter en uno mis placas y en otro las stickers porque la verdad pues que ahí las tengo todas amontonadas, no las uso mucho pero pues quiero pues tenerlas así en un muestrario donde la gente los pueda mirar y no tengan que estar así ojeando de uno por uno. De estos compré dos chicas y mire pues tienen varias, varias hojitas para pegarlas. Yo no pienso meterlas por dentro chicas, solamente las voy a estar pegando por encima para no estarme tardando tanto y que le pueda, y pues me va a dar chance de acomodarlos diferente. Así de que ahorita les voy a mostrar cómo las voy a acomodar y también otra cosita que estuve comprando en el Dollar Tree fueron estas cajitas. Estas las compré chicas porque quiero meter aquí estas florecitas, las florecitas de pues estas, la naturaleza muerta chicas. Estas las quiero partir así en pedacitos y meterlas en cajitas diferentes y tener pues toda mi naturaleza muerta que se pueda mirar porque también las tengo en bolsitas y me da pues miedo que se me vaya a despedazar o se me vayan a apachurrar o qué sé yo. Entonces también les voy a mostrar cómo es de que las voy a poner aquí y de estas estuve comprando tres chicas. Estuve comprando tres cajitas y esto fue en el Dollar Tree. La otra cosita que estuve comprando fueron pues estas que las compré en AliExpress. Miré que estaban muy, muy, como les digo, una muchacha había hecho muchas compras de estas y me gustó así de que agarré el link y me fui rápidamente y las compré. La verdad que me encantaron los colores. Yo ya le había pedido a una chica pero pues dijo que ya no las hacía así de que bueno pues yo me adelanté y compré estas. También la otra comprita que estuve haciendo en AliExpress fueron estas figuritas. Chicas, miran, me encantaron. Yo ya había comprado uno de estos pero aquellas son listas y estas están, no sé si las alcancen. A ver. Estas tienen figuritas que están muy, muy bonitas así de que me enamoraron estas y dije bueno, deja ver qué tal salen. Otras fueron estas conchitas. Fíjense que yo ya había comprado unas y no las he encontrado, chicas, no las encuentro, no sé dónde quedaron. Este, ya moví aquí, moví allá. Así de que encargué otra y estas son pues puras conchitas, estrellas, figuritas que son de match. Y la verdad que están pues súper, súper padres. Otra cosita que estuve comprando en AliExpress fueron puestas ruletas. Miren qué hermosas. Son perlas y alrededor este, tiene pues esto doradito y pues están súper, súper bellas y están de varios tamaños. Estos cristales que me enamoraron, chicas, miren, yo ya había encargado pero volví a hacer otro pedido porque la verdad que estoy súper, súper enamorada y pues no se despintan. Están súper, súper bellas, chicas, y como pueden ver pues son de diferente estilo. Miren qué hermosas, 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 hermosas están y bueno, pues súper recomendadas. Estos pinceles, chicas, no sé quién, una de mis amigas me regaló este pincel y la verdad que me encanta muchísimo para hacer el delineado. Así de que yo encargué pero esta vez pues los tres ya que pues me habían regalado uno y me súper, súper encantó. Así de que cada vez la chica que me lo haya regalado que me acuerde quién fue y pues yo decidí comprar estos tres paquetitos que también súper, súper, súper baratos que están. La otra cosita también que estuve comprando en Aliexpress fueron estos hermosísimos pinceles. Miren, este es del número 10 supuestamente pero no está tan grande, parece como si fuera no sé qué número. Este, está súper, súper delgadito como pueden ver. El mío es del 8 y que yo utilizo y pues no se ve, miren, este es, este es 8 y este es 10 y pues como que se ve súper chiquito. Compré también este delineador porque el que yo tenía pues ya se me había echado a perder y es del número 1. Y la otra cosita que estuve comprando en la 99, no, en el Dollar Tree fueron estos. Miren, chicos, yo compré las pegaderas que son así como de este y tiene el cuadro grande, pero yo lo parto. Así es de que decidí comprar estas y estas voy a estar utilizando para pegar las stickers en el álbum. Miren, si pueden ver, son 264, no tengo tantas stickers, así es de que pues me van a sobrar. Y bueno, pues ahorita van a ver. Y también compré esta que es de doble cara también y está pues más delgadita, así es de que vamos a ver cuál es la que puedo utilizar ahorita para hacer... Y bueno, primera propuesta que yo les traigo este día, con estos tapes que yo compré del Dollar Tree. Voy a estarlos colocando aquí atrás de mis stickers y lo voy a pegar en este álbum que también estuve comprando en Dollar Tree que me costó solamente un dolarito. Chicas, yo sé que hay álbums especiales, pero cuestan un poquito más caro, así es de que si tú no puedes comprarlo, sí te recomiendo que vayas al Dollar Tree y compres un álbum que es álbum de fotos y puedas hacer esta propuesta que yo te estoy dando este día. Que espero que te sirva. A mí me encantó y me sirvió de mucho. Y bueno, pues así fue como quedó el álbum. Mire, ya luce un poquito más mejor. Créanme que los álbums tienen demasiadas, demasiadas hojitas para poner sus fotos. Así es de que esto les va a caer súper bien. Yo hubiera haber podido ponerlas por dentro, pero ahí me quise ahorrar la flojera de estarla sacando y todo eso. Así es de que por eso las puse por encima. Segunda propuesta es también utilizar este álbum y empezar a poner tus placas aquí. Como también les digo, hay algo en especial para poner las placas, pero cuesta pues un poquito caro, chicas. Así es de que yo por esta razón es de que les estoy dando esta idea para que vean que sí se puede sostener con estos tapecitos a pesar de que las placas están grandes. Las placas que yo tengo más grandes sí las voy a estar metiendo por dentro porque esas pues solamente voy a estar utilizando una en una sola. Y bueno, pues así es como quedó, chicas. Como pueden ver, los tapecitos sí sostienen muy, muy bien. Las placas no se caen ni nada y aún siguen ahí y ahí vienen otras en camino que espero muy pronto llenar mi álbum. La tercera propuesta es esta, chicas. Con estas cajitas ustedes pueden poner pedrería, pueden poner foil, pueden poner este naturaleza muerta y estas cajitas yo las compré especialmente para el foil y la naturaleza muerta, chicas. Así es de que espero que les encante a ustedes esto. Este papelito que tiene encima de la cajita se lo voy a estar removiendo para que se pueda ver muy bien de qué es esta cajita y también voy a estar escribiendo con un marcador negro de qué es el foil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicas y chicos, así fue como quedó esta idea que espero que les encante a ustedes. A mí la verdad que me encantó. Cada cajita tiene su nombre, cada cajita se puede notar muy bien qué es lo que tiene adentro, el diseño, la decoración que hay y también me gustó muchísimo la idea de los álbums. Tiene muchísimas páginas para que ustedes puedan poner pues variedad de cositas y pues también les puede servir para poner algunas otras ideas que ustedes tengan. Y bueno, chicas y chicos, estas son las ideas que les traje ahora. Espero les haya ayudado. Tal vez a lo mejor alguna de ustedes ya había tenido esta idea, no lo sé, pero si fue así házmelo saber aquí abajito en los comentarios y muchísimas gracias a todas esas nuevas suscriptoras que han estado llegando. En el siguiente video les estaré dando otras ideas, otras experiencias que yo he tenido últimamente. Las quiero muchísimo. Se me cuidan. Bye, bye. Adiós.